A las diez, con Edith Diez, a las diez, con Edith Diez. ¿Qué tal, amigas, amigos de Radio TV? Creo que un gusto que estén con nosotros iniciando la semana con el pie derecho y con una sonrisa y, por supuesto, un nuevo mes con la mejor actitud. Y qué mejor que con mi amiga Laura Tello, es especialista en procesos para tomar tu lugar en la vida. Y la verdad es que el mes pasado estuvo muy bueno el programa, gracias por todas sus reproducciones, les gustó mucho y, bueno, un placer, Laura, tenerte nuevamente aquí. Muchas gracias, Edith. El placer es también mío. Y muchas gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Gracias. Y también saludos a las personas de la radio, por supuesto, www.radiotvcroc.rg, radio tvcroc en la fanpage y, por supuesto, la fanpage de a las diez con Edith Diez. El día de hoy vamos a hablar de un tema, híjole, ¿Por qué no nos quedamos muchas veces con una sola pareja? Qué difícil y qué complicado. Y más en esta actualidad, ¿no? Donde es muy difícil a lo mejor tomar la decisión de casarse, de comprometerte, de tener solo una pareja. A ver, yo te voy a hacer una pregunta, Laura. ¿Es normal tener varias parejas? ¿Es un instinto animal? ¿O nada que ver? Todo depende de uno y si tú quieres estar con una persona, lo puedes hacer. A ver, ¿qué hay de cierto? Yo creo que son ciertas las dos. Anda, eso estuvo mejor todavía. Esto tiene mucho que ver, pues, cómo somos cada uno de nosotros, pero también tiene mucho que ver con lo que traemos de patrones de nuestro sistema familiar de origen. El enfoque sistémico yo lo trabajo mucho. De verdad me he dado cuenta que no podemos decir, no podemos afirmar que somos seres únicos en relación a que me formé yo y no tengo ninguna influencia de ningún tipo. Eso es totalmente falso. Traemos una gran influencia de nuestro sistema familiar de origen. Y dependiendo de esto, vamos a buscar a la pareja o parejas. Hay muchos especialistas que dicen, un constelador que yo sigo mucho, Joan Garriga, les invito a buscarlo, dice que no hay, primero, un solo tipo de pareja. Ok. Y segundo, que es algo así como muy limitante y hasta me atrevo a decir antinatural, que pensemos que el ser humano solamente va a tener una pareja a lo largo de toda su vida. Pues sí, digo, hay veces conocemos personas, ¿no? Que son novios desde los 12 años y con esa persona se casa cuando tiene 25 y se quedan toda la vida por ahí. Y yo desde mi perspectiva digo, pues qué aburrido, ¿no? Habrá gente que diga, no, qué bueno, fue el amor eterno para toda la vida. También es cuestión de percepción, ¿no? Sí. Mucha cuestión de percepción. Y además, para mí, la pareja nos da una gran oportunidad de crecimiento. Claro. Cuando yo tengo la oportunidad de a lo largo de mi vida conocer a varias personas y entablar varios tipos de relación, pues llego al punto ya en la adultez y en el momento en que me siento madura, de que yo decido o más bien tengo más conciencia de qué tipo de pareja quiero para mi vida. Porque además ya he tenido como antecedentes. Hay comparación, ¿no? Comparas a lo mejor qué es bueno, qué no tan bueno, qué te gusta, qué no te gusta, cómo te tratan. Así es. Y así, pues, creo que puedes en un futuro tener una mejor decisión. Así es. Que si nada más conoces a una persona, ¿cómo comparas en tu vida? Exacto, qué es para ti, qué no. Pero también el tener varias parejas te va permitiendo ir identificando si en la primera, la segunda, realmente buscaste a una pareja para compartir o estás proyectando tus necesidades emocionales, como lo habíamos hablado. Claro. Porque por lo general, de manera inconsciente, las mujeres buscamos a papá en nuestra pareja y los hombres buscan a mamá en su pareja, aunque no es una regla general. Es decir, yo como mujer también puedo buscar a mi mamá en mi pareja o el hombre puede buscar a su papá en su pareja. Y el tener, pues, ahora sí que varias experiencias de relaciones te permite ir tomando esta conciencia. Realmente es esta persona con la que quiero estar, realmente cubre las características que yo quiero y que yo voy a dar. Necesidades también. Y necesidades o me estoy proyectando y busco en esa persona, pues, alguien que satisfaga esas carencias y necesidades de las que estamos hablando y no precisamente como pareja. Entonces, sí, yo también estoy de acuerdo en que es como muy enriquecedor el poder tener la experiencia de varias relaciones. Claro. Ahora, vamos, ya una vez que tuviste varias relaciones, etcétera, tú ya decides a lo mejor comprometerte y decir, ahora sí creo que es la persona, la mujer o el hombre indicado en la vida. Sin embargo, estamos en una época, se podría decir, en donde no se está dando eso. Ya, ya las parejas pobres no se están quedando. O sea, ya no quieren, ya les da miedo. Por ahí te digo que leí un artículo donde decían que, de hecho tiene un nombre, lo voy a buscar este tipo de generación, entre los 30 a 35 años, donde no quieren casarse y decía que es un poco también por egoísmo. No lo sé, depende de cada quien, es muy respetable. Depende de la percepción de cada quien, pero lo que sí está siendo muy real es que estamos viendo una falta de compromiso, o precisamente una falta de querer hacerte responsable de lo que implica tener una relación de pareja. Y desde mi punto de vista, pues esto también tiene que ver con el aspecto de no querer hacerse adultos, de querer seguir teniendo una dependencia emocional, económica o de cualquier tipo con el sistema familiar de origen. O si ya son personas que son solventes económicamente y que son independientes, pues sí, entra una parte de egoísmo al no permitir que nadie más entre a ocupar ese lugar o entre a decirles qué hacer y qué no hacer o a qué hora llego o a dónde estoy, qué estoy haciendo, ¿no? Así es. Pues aman su libertad también. Y es válido. Es válido. Ahora, eso es muy complicado, Lau, porque bueno, yo digo, a la mujer puede estar en pareja y de la misma manera ser libre, ¿no? Claro, porque de eso se trata la relación. Exacto, entonces yo no asimilo el de estar en una pareja es que estés encerrado, ¿no? No, porque entonces no sería una pareja sana. Ellos pueden crecer juntos. Por ahí decían, no, es que no me caso porque no tiene carro. Y no me caso porque no tengo la casa. Y no me caso porque no ha arreglado la cochera. Bueno, pues si te pasas así toda la vida, pues nunca lo vas a hacer. Nunca te vas a casar. Mejor decir, ¿sabes qué? Me voy a casar porque juntos vamos a comprar el carro. Claro. Porque juntos vamos a arreglar la cochera. Porque juntos vamos a disfrutar. Entonces es como cambiar la perspectiva, ¿no? Lo que no nos han dicho es precisamente que la pareja es una gran oportunidad de crecimiento para todos los seres humanos. Porque la pareja es mi espejo. Lo que no me gusta del otro no es precisamente que solo lo tenga el otro. Es algo mío que no me gusta de mí y que lo veo reflejado en el otro. Por ahí dicen, lo que te choca, te checa. Así es. Y viceversa. Yo le reflejo también a mi pareja aquellas características que probablemente no alcanza a percibir de sí mismo, de sí misma. Y yo soy ese espejo. Y por eso es una gran oportunidad de crecimiento. Decimos en psicología y en todas estas corrientes de desarrollo humano que el otro te permite contactar con tu sombra. ¿Qué es la sombra? Pues esa parte oscura que todos los seres humanos tenemos. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que la comparto. No hay un ser humano 100% bueno ni un ser humano 100% malo. Todos somos luz y sombra. Y lo que me permite la pareja es precisamente contactar con esa sombra, hacerle frente, incorporarla, pero al mismo tiempo trabajar en ella. Y si no me doy la oportunidad de tener pareja, pues tampoco me voy a dar la oportunidad de tener este crecimiento personal. Y obviamente, pues en conjunto. Y no cerrarnos, a lo mejor nos fue mal con nuestra pareja pasada, no era lo que soñamos, o ya me iba a casar, me puse el cuerno, qué sé yo, ¿no? Pero no por eso decir, ya el amor no existe, todos los hombres son iguales, no me vuelvo a enamorar y ya cantan totalmente. ¿Y para qué? No, 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 no. Darse la oportunidad nuevamente de descubrir a lo mejor otras personas, a lo mejor funcionan, a lo mejor no, pero no negarse en ir a tomar un café, ir al cine, ¿no? Claro, claro. No porque salgan una vez ya se van a enamorar y se van a casar. No, pero es darnos la oportunidad de conocer a más personas, es darnos la oportunidad de saber que todos los seres humanos somos diferentes y que lo que no funcionó con una pareja no tiene por qué no funcionar con la siguiente. Y además, cada pareja que yo voy eligiendo y me elige es como un escaloncito más. Claro. Porque se va. Y así pueden tomar en algún futuro una buena decisión y encontrar, pues ahora sí, la persona con quien quieran pasar el resto de su vida de una mejor manera, ¿no? Así es. Lo que sí les compartimos es que de verdad vivir en pareja es maravilloso. Si nos damos la oportunidad para ello. Muchísimas gracias, Lau. Un placer como siempre tenerte por acá. Igualmente, Edith. Nos vemos el próximo mes con más temas. Claro que sí. Muchas gracias. Ella es Laura Tello, especialista en procesos para tomar tu lugar en la vida. Pueden contactarlo en el Facebook como Laura Tello está apareciendo en pantalla o si no, en su página www.lauratello.com.mx. Muchísimas gracias, Lau. Un placer, Edith. Gracias a todos. Ya nos vamos. Y les recuerdo, nunca es tarde para alcanzar sus sueños. A las 10, a las 10, con Edith 10. La mejor información y los mejores invitados todos los días a las 10 de la mañana. Es el programa de la mañana. Alegra tu vida, estás en croc. La mejor información, todo un mundo de emoción.